Hola amigos, hola a todos, hemos regresado con el juego de Sonic Action, yo sinceramente me la estaba pensando si seguir haciendo estos vídeos, pero aquí Melani, me convenció de seguir adelante, además, es necesario terminarlos, no es bueno dejar a medias las cosas. Pues si, no esta bien que lo dejes abandonado, si ya hiciste un gran trabajo para conseguir y mejorar lo mejor posible, yo considero que está bien que la regreses del olvido. Vaya, este lugar me recuerda mucho a Aquatic Ruin Zone de Sonic 2, la melodía es un poco misteriosa y también me da la sensación de una selva abandonada, el problema es que es un nivel de agua, y este tipo de lugares me dan estrés por las burbujas que debo agarrar, o me voy a ahogar. Comprendo. Ah, antes que se me olvide, ya me di cuenta que tu y Wendy están jugando un juego que ya habías terminado antes. Sonic CD. Andale ese, porque decidieron rejugarlo. Bueno, como yo quería hacerle un remake a esos vídeos, se lo comenté a Wendy, el problema es que yo no quería hacer un reciclaje en el canal, así que ella me propuso que me daría el espacio en el suyo, solo que estaría con la edición de ella. Pero, acepté la propuesta, y ya está ahí la primera parte del juego, solo que tuve que cambiar algunas cosas, y la verdad, prefiero no hablar de eso, no lo considero importante. Ah, ya veo, te lo comento porque la misma Wendy habló conmigo y con otra amiga, de que querían invitarnos ella y su hermana para hacer unas partidas en un juego, solo que no te puedo decir cual es, porque es una sorpresa. Entiendo. Si, ya se que juego es, pero no te preocupes, no comentare cual es, para que se siga manteniendo como una sorpresa, pero si se cual es. no te preocupes. No te preocupes, por supuesto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quieren reforzar los derechos de autor? Si ya tengo suficiente con Youtube y las empresas que lo quieren tener todo controlado y me salen con eso, mejor sáquense al carajo, y si lo logran, ya no me hago responsable por si llego a criticarlos severamente, porque se están metiendo en el territorio que no deben, en mi opinión, no van a lograr nada, tarde o temprano se les va a olvidar, o se van a rendir, lo que pase primero. Sí, al parecer pensamos igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Gracias por acompañarme Melani, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. No, de nada amigo, yo también me despido, hasta luego, chao.